5 y 6 mil 400 metros el momento de la partida TV simultáneamente con Meridiano Televisión El juez atento con la mano sobre el interruptor Partida en la primera válida para el juego de 5 y 6 Muy pareja la alargada viene Mastery Con el ejemplar Thunderslam y también Papasu Valentine por el centro a pelear por el primer lugar Por fuera lo está haciendo The King Seuss Se viene ligeramente Valentine por segunda línea A tomar la punta en el segundo está corriendo Thunderslam En el tercero Roy Halladay Cuarto avanza Mastery del primero al cuarto un cuerpo Seguidamente Papasu de King Seuss Posteriormente viene avanzando Pates por el centro de la pista con Lagerfeld Posteriormente navegante de Big Madison en el último lugar A unos 10 cuerpos en 23 4 quintos Los primeros 400 metros Valentine dominando pero lo empareja Mastery por la parte exterior con Dani Hernández En el tercero a la expectativa paleteado el caballo Roy Halladay Desde el fondo trata de mejorar por el centro de la pista El ejemplar Papasu cuando vienen a la acción de la última curva Entran en la recta de las emociones Mastery dominando la primera válida para el juego de 5 y 6 Insiste por la parte interior Valentine viene Roy Halladay para el tercero para el cuarto Thunderslam Para el quinto viene progresando por el centro Papasu Pero Mastery está crecido en la punta y este se dirige para el palo de ganadores Mastery viene volando por la parte interior navegante Pero tarde les ganó Mastery Segundo el 2 navegante Tercero el 5 Valentine Cuarto de Big Madison Con papá Su Sunderstand Y el caballo Lagerfeld Luego Roy Halladay Con el ejemplar de King Zeus Y en el último lugar está entrando Pates